Chavos, nos encontramos con una banda originaria del DF Atómica, que también van a estar en el evento Rock in Puebla. ¿Cómo están? Muy bien, pues aquí contentos de terminar esta conferencia de prensa y pues con ustedes en esta entrevista. Aquí, pues. ¿Qué tal? Soy Jojo Vaquero y pues invitando a toda la banda para que le caiga, va a estar muy buena este rock and roll. ¿Qué tal? Un saludo a Ultra TV y a darle duro con el rock. Vamos a aprovechar esta fecha para promocionar el primer disco de Atómica, que es este. Lo estamos trayendo con nosotros para entregarlo directamente al público. Pues este disco nos lo produjo, como ya dijeron aquí los productores del aire, Alejandro Markovich, Quintarista de Caifanes, El Iguana, Bates Elefante y el Juan Poncho Toledo, bajista de los Concord. Aquí tenemos a un chiquitín, ¿cómo te llamas? Hola, soy Yalaquín y toco la batería también como mi papá y... Y Yalaquín. Y pues bueno, hay una participación de Donaldo Lozano vocalista de la fobia, en uno de los sencillos, donde canta también pues Héctor y Rosa Lupita. Entonces, esta fecha es muy especial, porque pues vamos a tocar al lado de los espadrinos. ¿Cómo surge esta banda? Pues somos hermanos, las tres somos hermanos. Surge la necesidad de plasmar nuestras ideas, nuestras inquietudes musicales en un proyecto. En un principio cada quien estaba en su proyecto por separado y al final decidimos juntarnos y juntar como estas ideas y enfocarlas hacia un punto, hacia el horizonte donde queremos llegar. A ver, cuéntenme, ¿qué se siente estar en el primer evento de Rock in Puebla? Pues yo creo que es bastante chido, hay muy buena vibra con toda la producción, con las bandas de buenos amigos, Austin TV, La Lupita, y pues la verdad es que sí, estamos muy contentos con toda la gente, con la gente de aquí de Puebla también que nos ha recibido bastante chido y pues no nos queda otra más que venir a rockear, ¿no? Sí, de hecho con La Lupita son padrinos, participan Héctor Quijada y Rosa Dame en el disco, ya hemos tocado varias veces, con Héctor Quijada se ha sumado a nuestra gira que llevamos como 20 fechas con él, Chanson Palomazo, ya son amigos de mucho tiempo, con Austin TV no, pero es la primera vez y es muy bueno compartir escenario con bandas así. Sí, en Facebook nos encuentran como Atómica Oficial y como Atómica Banda y también a Anakin, tiene su página en Facebook que es Anakin Vaquero, ya tiene ahí un par de materiales, fotos con los famosos del rock and roll, entonces para que igual lo conozcan y sigan su carrera que va empezando, pero pues ya tiene, ya ha dado varios pasos fuertes en escenarios como el Metropolitan. Hola, soy Anakin y toco la batería y vivo la vida ultra. Pues a toda la banda de Puebla, Cholula y Anexios, cáiganle, se va a poner muy bueno, tres buenas bandas, un palomazo y pues no falta más que estén ustedes y caigan el 28 de septiembre, señores.